La Universidad Ecotec Bienvenidos a Análisis Opinión Experticia. Nos acompaña el Dr. Alfredo Negrete, Director del Centro de Estudios Sociopolíticos de la Universidad Ecotec, quien presentará el editorial el día de hoy. La Universidad Ecotec y su comunidad integrada por profesores, alumnos y directivos inicia un ciclo de análisis de temas nacionales bajo los marcos del diálogo, de la experticia y sobre todo con el propósito del diálogo, invitando a la universidad, dentro y fuera de ella, a valorar el diálogo como un instrumento de avance, como un instrumento para lograr la coincidencia y que los grandes temas nacionales sean tratados en la definida forma, en la forma que aspiramos y suponemos que interpretamos el sentir del pueblo ecuatoriano. En este ciclo, vamos a empezar analizando el presupuesto general del Estado. Considerando que es, aunque sea un instrumento anual, este primer presupuesto, la base de todo un programa de gobierno. Habrá mucho estudio, habrá mucha demanda de nuestras universidades y de las universidades en general para tratar de tener plena conciencia de qué se está aprobando y cómo los vamos a ejecutar. Eso es fundamental. Y creemos que la universidad, sus miembros y las personas que nos siguen pudieran recibir un importante contenido para que participen y para que puedan estar suficientemente informados cuando la ley los obligue a concurrir a una urna, a aprobar un tema o a aprobar otro. Todos siempre estarán vinculados al presupuesto general. Nosotros observamos que el primer ángulo de análisis de un país y por supuesto del que gobierno es la constitución política del Estado. Para nosotros, por alguno, fruto de nuestro debate interno, consideramos que en esta oportunidad el diálogo de posesión, el discurso de posesión del señor presidente de la República fue muy importante. Y en esta serie consideramos que el primer presupuesto de este gobierno del señor Guillermo Lazo es un eje básico para poder entender los meses y años que se nos vienen. La universidad invita, por favor, a seguirnos, a participar, a convertirnos en un punto de análisis y al mismo tiempo de control democrático de los sucesos más importantes que suceden en el país. Abrimos este espacio con la participación del economista Fidel Márquez, reconocido analista económico y prorector de la Universidad de Ecotec, para tratar sobre la proforma fiscal del 2021-2022 e indicios sobre la política económica impulsar por el gobierno de turno. Economista Fidel Márquez, bienvenido. Gracias, ante todo, por la invitación a este su primer programa de un poco llevar a nuestros estudiantes, a la comunidad universitaria, una serie de ideas de la problemática que estamos viviendo en el país y que tienen que ser de vital importancia para la formación de nuestros jóvenes y a la vez de un poco orientación a toda la sociedad en su conjunto. ¿Qué estamos observando de lo que se está presentando hasta ahora por parte del Ejecutivo en cuanto a proforma presupuestaria del año 2021? Donde vemos que aparece una serie de voces que se manifiestan en contra de esta proforma y que se le está exigiendo que cumpla con determinadas condiciones o determinados requisitos que un poco son imposibles de satisfacer. ¿Y por qué planteo esto? Porque recordemos que la proforma 2021, de acuerdo a la constitución ecuatoriana, a las leyes ecuatorianas, es la continuación de la proforma 2020, ya que este año es un año electoral. Prorrogado. Y por tanto, se está llevando una proforma de muchas cosas que ya se han gastado, por un lado, y por otro lado es para terminar el último trimestre del año. Pero se ha expuesto por parte de las distintas bancadas una posición contraria a lo que sería esta proforma 2021. ¿Qué sustenta, qué sustento técnico considera usted está detrás de estas posturas al negarse frente a esta proforma? Sí, mire, en primer lugar, tendría que decirse que se está en contra entonces de la política económica y de las proformas que se habían tenido en la anterior legislatura y por tanto, el plantearse de esta manera, que ya está en contra de la proforma para terminar el año, que además, como veo las cosas, nos están diciendo que el crecimiento económico que se plantea de un 3%, ojalá sea el 3%, digo yo, ¿no? Que se está planteando, y tendría que estar en contra de que el precio del barril del crudo esté en 59 dólares, es una realidad, es 59 dólares, y va a terminar el año en 59 dólares promedio. Por tanto, aquí yo creo que se está viendo en el sentido de más un análisis político de ir en contra de las propuestas gubernamentales que realmente de los análisis técnicos que hay que hacer en este sentido. Por eso yo digo que no se debería desgastar la Asamblea en irse en contra de esta proforma presupuestaria para concluir el 2021 y esperar que llegue la proforma del 2022 y los lineamientos de cuatro anuales que tienen que ser parte o resultante, para hablar con propiedad, del plan de desarrollo nacional que tiene que proponernos el gobierno del presidente Lazo. Yo creo que ahí es donde se debería centrar la opinión y de ver si es realmente viable o no ese plan de desarrollo, por un lado. Así es. Si las propuestas cuatrianuales de los indicadores que se nos presentan están, como se dice popularmente, pisando tierra realmente para que sean y sean el sustento de las proformas, no solamente el 2022, sino también del 23, el 24 y el 25. Doctor, una pequeña consulta dentro de todo este escenario económico que nos ha planteado y que donde hay un lineamiento bastante claro. La normativa es tal cual transparente para nosotros seguirla y estamos haciendo esto. Sin embargo, vemos que hay un conflicto político de fondo como tal. ¿Qué puede hacer desde el Ejecutivo y nosotros también como sociedad para que este gran conflicto interno que se está socializando, que se está evidenciando como tal, no influya dentro de esta decisión muy importante en materia económica? Mira, yo creo que aquí desde el Ejecutivo tiene que venir entonces la postura de tener buenos negociadores políticos, buenos corredores políticos, buenos lobistas, como se dice en el argot de las ciencias políticas y del mundo legislativo, ¿no? Y ¿qué tenemos? Hoy tenemos un pulseo político entre el Ejecutivo y determinados grupos o bancadas de la Asamblea. Y se refleja esto en el sentido de que dicen no vamos a aprobar ninguna de las propuestas que lance el gobierno, estamos en contra de las proformas. ¿Qué responde el Ejecutivo? Nos vamos a consulta popular. Puede esto enmarcarse en un contexto de rechazo, ¿no? Sin duda, cada uno de estos bancadas, movimientos, podrán tener sus posturas sustentadas en alguna posición política, ideológica o técnica también, ¿no? Pero volviendo un poco a lo que exponía hace un momento, Fidel, se habla aquí de que se está presentando una proforma fiscal para el 2021, que es lo que resta del año, pero a su vez debemos dar prioridad a esta proforma 2022, como usted lo sostiene, que viene de la mano con un plan de desarrollo y ordenamiento territorial, que debería ser el que abre la puerta a esta proforma, porque es en este donde se establecen cuáles van a ser los objetivos del gobierno, que hasta el momento se lo conocen. ¿Cómo logramos trasladar el discurso o la crítica hacia lo importante que es este plan para poder desarrollar sobre este, darle la prioridad que ameritaría? Sí, mira, este plan que nos tiene que traer. Correcto. Y es hacia donde yo creo que debe dirigirse la discusión a nivel nacional para que sea productiva. En primer lugar, lo relacionado con cómo generar empleo en el país. Y aquí en este plan tiene que venir, entre otras cosas, la reforma tributaria, que se nos tiene que presentar este año para que el año que viene corra. Correcto. La reforma laboral. Recordemos que nosotros tenemos un código de 1938, si la memoria no me falla. Significa de la primera mitad del siglo XX. Señores, estamos históricamente ya pasando la segunda década, ya pasamos la segunda década, estamos en la tercera década del siglo XXI, donde además cada década, si antes uno podía hablar en el siglo XX, porque ya nacimos en el siglo pasado, que ustedes por supuesto no estaban casi nacidos, se hablaba de que 50 años, 3, 4 generaciones para que hayan cambios importantes. No, señores, acá cada 3, 4, 5 años, 10 años, el cambio es enorme desde el punto de vista de cómo hacer las acciones para el desarrollo. Y aquí viene algo importantísimo que se nos tiene que presentar. Cómo logramos en el plan de desarrollo mayor conectividad en el país, como una necesidad imperiosa. Que esto va a venir asociado a los cambios de formas de contratación laboral, para que, si todos sabemos ya que el empleo o las principales fuentes de generación de empleo en el país es la empresa privada, cómo creamos las condiciones para que la empresa privada invierta y genere cada vez mayor nivel de empleo. Y es que efectivamente desde ese plan se instalarán los distintos objetivos e indicadores para poder guiar al país hacia un mejor camino, ¿no? Sí, no, pero además hay otras cosas importantes. Ya sabemos prácticamente que no va a haber incremento en el IVA. Como una realidad de lo que se está vislumbrando. O por lo menos no en los primeros momentos. ¿Qué necesitamos desde el punto de vista de la cuestión fiscal en el país, que es fundamentalmente lo que yo creo que debemos hacer y tener más cambios en las estructuras? Hay dos caminos. Le quitas toda una serie de impuestos y trabas que se crean desde el fisco para la generación de empleo que hay impuestos, por ejemplo, en el país que es más difícil cobrarlo que el beneficio que trae. Entonces, ese impuesto no debería existir. Hay impuestos que deberían desaparecer automáticamente. O hay otros impuestos que si bien son muy recaudadores como el impuesto a la salida de divisas, que es uno de los pilares que ha planteado y que ya se sabe y hay un decreto ya por parte del presidente, yo creo que esa es la línea para ir no de golpe y por razo a eliminar este impuesto, que son 1.200 millones de dólares que se recaudan por concepto de ese impuesto en el año, sino de irlo sustituyendo este impuesto por otros ingresos o ir disminuyendo gastos, que es la otra parte del ajuste fiscal que se tiene que hacer y que tiene que estar en el plan de desarrollo. ¿Qué tipo de Estado tenemos? Un Estado obeso, grande, no necesariamente es un Estado eficiente. Entonces, tenemos que apuntar que el desarrollo tiene que pasar también por tener una administración pública digitalizada. Que muchos servicios usted no tenga que moverse, sino con un solo clic resuelva y le dan un servicio de calidad que es como debe funcionar. Entonces, hay que cambiar muchos conceptos. El propio gobierno tiene que cambiar el chip. Eso concede eficiencia al servicio, ¿no? Karen, por favor. Doctor, sí. Justamente, con estos temas que son necesarios dentro de la planificación y el plan que el gobierno va a tener que presentar y son temas sociales también de gran relevancia y que va a llamar la atención del país como tal, esto podría también ser una herramienta muy clave al momento de ejercer un poco de presión para la aceptación como tal de la reforma. Ahora, hoy en día todavía no conocemos lo que va a contener el documento. Las estrategias que está mencionando serían las más viables para nosotros saber y conocer como comunidad. Me interesa la reforma tributaria ¿por qué? Porque voy a tener tal vez muchas líneas claras sobre el tema laboral, sobre el tema de conectividad que bien mencionaba, pero aún así vemos un rechazo inmediato sin conocer lo que viene. Aparte de esa estrategia de lobbying que usted mencionaba, ¿considera que algo podría ser el ejecutivo como pequeñas cápsulas informativas o alguna estrategia adicional que podamos replicar para que podamos obtener por lo menos que estas bancadas dejen de consolidarse y mandar estos mensajes negativos que vemos actualmente? Mira, y aquí me disculpan que me meten en el campo ustedes dos que es la parte política, ¿no? Ustedes saben que yo soy más economista, pero si un gobierno no sabe venderse y saberse vender en política es que el electorado conozca el ciudadano, conozca que el mandatario esté informado, conozca en detalle. dé bien la información a los mandantes que es el pueblo porque son los que lo eligieron y por tanto la rendición de cuentas a la población tiene que venir por el lado de estarle diciendo señores, este es el camino, esta es la información, ya sea a través de las redes sociales que cada vez van a tener un papel más importante, ya sea a través de comunicación directa de visitas de los medios tradicionales, de los medios tradicionales, hay que utilizar todas las herramientas posibles, ¿por qué? para que la población esté informada, una población bien informada es una población que va a apoyar las medidas, y si la población apoya las medidas, no hay político que aunque esté en contra del gobierno se atreva a manifestarse en contra porque sabe que no le van a creer las mentiras que dice. Economista, en contexto de política económica que es lo que ha citado y a lo cual se ha dirigido y referido, en materia de política fiscal podríamos hablar de una eficiencia dentro del gasto fiscal que efectivamente puede venir acompañado de una reducción de la estructura del Estado y demás, entre otras estrategias, pero en materia de política monetaria, ¿qué considera usted que debería impulsarse? Hablar de tasas de interés, de encaje bancario, u otros mecanismos para poder acelerar la economía que posterior a una reactivación, perdón, posterior a un proceso de pandemia se ha desacelerado. Sí, mira, lo primero que se tiene que buscar es que hay que tener banca de desarrollo para que sea esa banca de desarrollo que puede ser a través de dinero público de determinados préstamos para áreas de actividad económica estratégicas donde pueda dar y colocar créditos a largo plazo con periodos de gracia y bajas tasas de interés. Entonces, muchos recursos que se puedan conseguir por parte del sector público, por parte del Estado, digamos, y voy a poner el ejemplo que ahora todos tenemos. El último acuerdo que se acaba de tener con el Fondo Monetario para el 21 y 22 son 6 mil millones de dólares lo que va a venir por concepto de esto. Son 1.500 del Fondo Monetario Internacional y 4.500 de otros organismos multilaterales de crédito. ¿En qué utilizar esos recursos? Ya sabemos que este año va a ser para cubrir déficit fiscal fundamentalmente. Tenemos todavía un déficit había de 2.000 y pico de millones de dólares que se necesitaba. Ya van a entrar este año 800 millones por parte del Fondo Monetario. Pero ahí vienen las voces que siempre dicen del fondo no queremos nada. Yo no sé, cuando China nos prestaba el 10% todo el mundo aplaudía en su momento. Esos mismos que ahora dicen que no quieren un préstamo al 2, 3% y no entiendo a 20 años plazo. Una tasa interescriticada. Sí. Y muchísimos créditos que se puedan conseguir a nivel internacional que sean destinados a desarrollos estratégicos pero y aquí viene otra parte en el plan de desarrollo tiene que plantearse también procesos de descentralización para que los organismos los gobiernos seccionales jueguen un papel cada vez más importante en el desarrollo. Soy del criterio que se debe ir de lo local a lo nacional para insertarnos en lo global. Entonces, tenemos que pensar en planes, ese plan estratégico nacional tiene que estar concatenado con los planes de desarrollo territorial. Es decir, que cada territorio tenga áreas específicas para desarrollo y que ahí se destinen recursos concretos con determinadas características para desarrollo especial y crear zonas especiales de desarrollo. Zonas especiales de desarrollo donde lo que prime sea la asociatividad entre los distintos agentes económicos. Porque sin asociatividad y voy a poner un ejemplo también muy de moda en estos días, si los arroceros que dicen que son muy costosos, no tienen el precio de sustentación, yo les digo, no, están equivocados. Hay que pensar no en el precio de sustentación, hay que pensar en el costo de eficiencia. Si sus costos no le permiten tener un precio que cubra sus gastos, entonces usted está en una actividad económica que necesita tener cambios. Entonces, ¿cuáles son esos cambios? Asóciense para bajar costos. Y por esta vía hacer producciones cooperadas que les llevaría, entre otras cosas, a bajar y tener esos costos de eficiencia que se requieren. Claro, sería una alternativa a los precios mínimos de sustentación. Entonces, los precios mínimos no de, a mi modo de ver, usted puede ponerle que el precio del quintal de arroz sea, digamos que 100 dólares, ahí están pidiendo 33, 34, ¿no? De la saca de arroz. Entonces, puede ponerlo a 100. ¿Sabe quién se lo va a comprar, verdad? Nadie. Ya empieza a andar en un tema de mercado técnico y demás, ¿no? Pero... Sí, ahí yo también, Gonzalo, bien creyente esa referencia y también, doctor, ha hablado un poco de la localidad, que es lo que estamos viendo hoy en día una gran tendencia y retomamos un tema también muy debatido en su momento que es la descentralización y cómo nos volvemos también expertos en nuestra área porque justamente tal vez cuando hablamos de los arroceros con este tipo de problemática no se enfoquen algunas regiones y algunas ciudades específicas del país, pero en cambio nosotros por nuestra cercanía lo evidenciamos, lo vemos y es un tema bastante común. ¿Cómo creería también en este escenario el Ejecutivo con la relación que podría mantenerse en estos gobiernos locales y provinciales? También, ¿cómo ve ese trabajo en conjunto funcionando? Y a la vez también esa inclusión que deberían tener en esta nueva reforma porque hablamos también de un plan de ordenamiento territorial que podría ser una nueva tendencia con nuevos resultados y nuevas perspectivas. Yo soy del criterio que deben tomarse y olvidarnos un poco de cómo queremos organizar territorialmente el país y pensar en actividades como tal. Puede ser que una zona especial de desarrollo esté incluida varias provincias o varios cantones. Entonces, en función de eso por las ramas de actividad económica deberían tenerse diferentes ramas o zonas especiales de desarrollo. Y voy a ponerte un ejemplo. ¿Por qué no pensar que Santa Elena, Manaví y Esmeralda hagan un área especial de desarrollo turístico? Que eso lo comprende el código orgánico de la producción como las sedes. El código, los códigos. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que no es descubrir tampoco el agua tibia ni el Mediterráneo a esta altura y lo que sí tenemos que hacer es reingeniería inversa. ¿Qué significa esto desde el punto de vista técnico para hacerlo más potable? En primer lugar, si usted quiere que hacer transformaciones importantes, primero investigue y averigüe qué se ha hecho en otras partes del mundo. ¿Qué la información está al alcance de un clic? ¿Qué se ha hecho con relación a determinada rama de actividad económica o determinada forma de desarrollo y planificación? Si se ha hecho de una manera y en otro lugar ha tenido determinados resultados, investiguemos, apropiémonos de eso, veamos, como se dice popularmente, tropicalicemos eso, aterricémoslo a nuestras condiciones y en función de las condiciones concretas de cada lugar hay que ir a aplicarlo y aplicar esa tecnología o aplicar esa forma o esa metodología que se hace. Es una estrategia. Un poco es copiar y a partir de apropiarnos de ese conocimiento generar un nuevo conocimiento como se diría en la ciencia. Y tropicalizarlo. Y pero utilizando como criterio de la verdad la práctica. Mientras usted no aterrice una teoría en la práctica se quedará en teoría. No va a llevarlo nunca al desarrollo. Así es, un poco contextualizar, un poco también hablamos aquí ya de cooperación internacional y creo que Gonzalo iba a hacer alguna referencia importante en esa temática. Tengo más bien una pregunta y retomando temas mencionados a lo largo de la entrevista. Se mencionó en su momento que el impuesto a la salida de divisas podría ser área de enfoque por parte del gobierno nacional como una especie de intención de alivianar este impuesto, esta carga tributaria que pesa sobre la ciudadanía. Pero sobre esto llevo una pregunta. Hace pocos días se anunció la eliminación del impuesto a la salida de divisas para las aerolíneas en el momento de comprar pasajes. ya este impuesto no sería pagado por los usuarios por los consumidores por los compradores pero esto representa aproximadamente de forma anual cerca de 10 millones de dólares de ahorro para el ciudadano para el comprador como lo menciono pero no representa para las finanzas públicas algo significativo que pueda afectarlas pero tampoco veo que esto o creería que esto pueda lograr un impacto importantísimo en la economía al momento de hablar que esto podría desde ya desde lograrlo en un inicio aumentar el flujo de turistas mejorar la calidad del servicio de turismo en sí y adicionalmente motivar al Ecuador como una potencia ¿qué opina usted sobre eso? ¿verdaderamente esto lograría ese impacto? Mira para que se logre ese impacto lo primero es que nuevas aerolíneas lleguen al país y que aparezcan nuevas rutas ya se ha anunciado en las noticias en la prensa hemos visto que ya hay una aerolínea que va a empezar a tener cuatro vuelos adicionales a la ciudad de Nueva York desde Guayaquil entonces por ahí pudieron decir si así llueve que no escampe ¿no? es decir que si logramos que vengan más aerolíneas y tomen base acá en el Ecuador para vuelos y que ya no vean como una traba el impuesto a la salida de divisas y que por tanto aumenten las posibilidades de viaje habría esto que asociarlo con la posibilidad de que el turismo internacional los viajes internacionales tengan mayores condiciones para poder entrar acá o que las exportaciones más que el pasaje de los boletos aéreos y todas estas cosas sino que aerolíneas de carga vengan acá y den la posibilidad de que nuestras exportaciones por ejemplo las flores que tienen que irse en avión tengan la posibilidad de poder enviar mayor cantidad de flores al exterior o digamos vegetales etcétera para que vayan a determinados mercados y estoy pensando en este sentido porque esto pudiera ser una ventaja para quienes para aquellos nichos de mercado digamos como producciones orgánicas de determinados productos del agro que yo creo que ese es el futuro del ecuador que tiene que estar encaminado porque nosotros somos un país pequeño y donde podemos nosotros como vocación agrícola que yo creo que es lo que debemos tener para el desarrollo y además porque es más amigable con la naturaleza y desde ese punto de vista deberíamos tener nosotros como política el estímulo a las producciones orgánicas para que para que estas producciones orgánicas vayan a nichos determinados de mercado en los países donde hay que lograr los acuerdos de libre comercio para que todo esto sea un engranaje que yo creo que son cosas que ha ido anunciando el presidente a mí me dicen acuerdos de libre comercio con todo el mundo logremos eso ¿por qué? pero tiene que ser con qué productos yo tengo que me pueda servir directamente de esos acuerdos de libre comercio aquí se me ocurren los productos orgánicos productos orgánicos siempre tiene un precio muy superior a los productos digamos con el uso de pesticidas agroquímicos etcétera que tiene la agricultura que conocemos hoy así es pero la agricultura orgánica los productos pecuarios también alimentados de manera orgánica nos llevaría a nosotros a pensar que por ahí puede estar el valor agregado nuestro diferenciador que nos dé una ventaja competitiva del resto de los vecinos y en el mercado internacional son bien apreciados por supuesto que son muy bien apreciados se pagan tres y cuatro veces superior al precio normal que uno puede encontrar de cualquier de un producto en los mercados ya a precio minorista entonces imagínate que nosotros nos convirtamos en el suministrador por excelencia el productor por excelencia de productos orgánicos para Europa que además poblaciones o Estados Unidos que son que cada vez va a ir más porque las nuevas generaciones de consumidores cada vez van más a este tipo de producciones y hacia allá yo creo que como estrategia de desarrollo debe apuntar el plan nacional de desarrollo y la política pública y la política pública entonces el plan nacional de desarrollo tiene que tener dos elementos importantes como logramos nosotros con ese plan una administración pública eficiente digitalizada al máximo para tener lo que se llama el gobierno digital y por otra parte estrategias de estímulo a aquellas ramas de actividad económica que se consideren vitales para el desarrollo no de hoy sino del ecuador dentro de 20 30 40 50 años pero las bases hay que crearla hoy y la principal diferenciación que podemos alcanzar con las características del país es a través de productos orgánicos Doctor haciendo referencia a los productos orgánicos que me parece una estrategia excelente como tal del país a donde podemos apuntar ¿cómo podría resumir o cómo podría seleccionar otras áreas muy puntuales que le pueden favorecer al país y a su vez atarla también dentro de la planificación de esta reforma tributaria ¿cuáles deberían ser esos tal vez cinco indicadores muy puntuales que deben resaltar en esta reforma? Le quitaría todos los impuestos a lo relacionado con la conectividad el país que hoy en día no tenga un desarrollo de conectividad adecuado sus actividades sociales y económicas van a ser consideradas como del siglo XVIII y por tanto si nosotros queremos tener una transformación fuerte en lo educativo en lo social se parte por la conectividad de hoy si no vamos a llegar a ser una nación neo-analfabeta entonces este tipo de cosas nos tiene que llevar a eso por un lado la conectividad las nuevas tecnologías pero además dar estímulo a la creación de empresas tecnológicas en el país ¿para qué? para que nuestros jóvenes ya no estudien tanto carreras tradicionales sino que se vayan a carreras de futuro y esto por supuesto tendría que llevarnos entonces a este tipo de cuestiones porque por ejemplo estando acá se pueden desarrollar software, programas etcétera animaciones para el primer mundo por supuesto sin la necesidad de tener que emigrar y por otra parte tiene que irse a la clase media hay que potenciarla no reducirla entonces cualquier reforma tributaria tiene que estar en función de que la clase media crezca ¿por qué? porque es la clase que impulsa el consumo es la clase que por tanto va a lograr una mayor demanda de productos nacionales o internacionales y que va a traer como consecuencia que crezca la economía en países donde la clase media en vez de crecer se reduce son países que están condenados a no lograr altos ritmos de crecimiento y por tanto esto va a traer como consecuencia que el país nunca se desarrolla estos han sido los aportes del economista Fidel Márquez analista económico y prorector de nuestra universidad a quien recibimos con muchísimo gusto y sobre todo quien dio esa perspectiva académica de los distintos aspectos que en el Ecuador se desarrollan muchísimas gracias economista será siempre un gusto tenerlo aquí el gusto siempre es mío muchas gracias por acompañarnos en este primer programa de análisis opinión y experticia hoy tratamos un tema muy importante desde la perspectiva económica política y social muchas gracias doctor Márquez por acompañarnos y ser el primer entrevistado y la primera persona que comparte con nosotros sobre estas problemáticas de conyuntura nacional y también internacional internacional